Tu horóscopo personal de hoy jueves, Aries, te sentirás mejor de esos pequeños achaques de salud que te han estado afectando, molestando últimamente con una dosis mayor de positivismo. Todos van a desaparecer, mantente fiel a tus puntos de vista, ya que hoy será difícil que te prueben lo contrario, tu mente estará clara para poner en orden lo que tú quieras, sobre todo en el amor. Tus números de suerte son el 11, el 28 y el 18. Tauro, los planetas conspiran para que te envuelvas en una atmósfera romántica con alguien muy especial. No importa en donde te encuentres, estarás hoy sensitiva, romántica. Escorpión o cáncer prometen ser excelente compañía para ti. Nuevos horizontes en cuanto al amor se refiere, se abren ante ti bajo esta energía de las estrellas. Deja la timidez hoy, llámalo, búscalo y tus números de suerte son el 2, el 50 y el 11. Géminis, ponte en contacto con aquellas amistades que hace tiempo no ves y disfruta de las mismas junto a tu familia. Prepárate activamente para el fin de semana que se aproxima y que promete ser de mucha acción. Organiza eventos, lleva tú las riendas o el control de esa actividad. Desplaza tus talentos y disfruta a tu anchas. Hay buenas noticias para ti en el amor y tus números de suerte son el 1, el 8 y el 37. Cáncer, pon más interés en todo lo que tú hagas. Tus ideas son excelentes, realízalas y te vas a sorprender de lo que tú eres capaz. Aprovecha lo que la vida te ofrece, corrige esos hábitos negativos que te podrían estar afectando tu salud. Dedícale tiempo y energía a eso que tanto te interesa, pero que has estado dejando para después. Tus números de suerte son el 8, el 18 y el 49. Leo, muéstrate fuerte ante aquello que desean aprovecharse de ti. Es tiempo de luchar por lo tuyo, mira a tu alrededor, elimina todo lo negativo, todo lo atrasado que has estado acumulando últimamente en tu vida. Proponte ver la vida desde otro punto de vista, el positivo. Virgo, ponte positiva hoy, si te sumerge en la negatividad, nunca verás la luz. Y tus números de suerte son el 9, el 44 y el 29. Virgo, haz planes para salir o compartir con alguien que sea de tu agrado. Si estás soltera, no te quedes esperando, que el hombre o la mujer de tus sueños toque a tu puerta. Aprende hoy a tener paciencia, no pelees, no discuta por tonterías y ocúpate de lo que realmente es importante en tu vida. Virgo, termina el día de hoy con una nota alegre. Tus números de suerte son el 13, el 5 y el 9. Libra, las estrellas te llevan a situaciones en donde no tendrás que esforzarte. Este día de hoy estarás impresionante y podrás atraparlo todo a esa persona que sea de tu agrado. Si estás unida a alguien, muéstrale de afecto, no te faltarán y la pasión volverá a tu vida con mayor intensidad que antes. El romance y el trabajo se mezclan para ti en este día de hoy. Hoy es un día para que lo llames, para que lo busques. Y tus números de suerte son el 38, el 9 y el 14. Scorpion, se enfatizan nuevas y viejas amistades. Hoy atrévete a sonreír más, a ser más sociable. Tú, cuando te lo propones, eres el alma de la fiesta. Cuenta con el amor, cuenta con el dinero necesario para realizar algo que siempre has soñado y que de seguro lo vas a disfrutar al máximo. Es momento de reunirte y compartir con todos los seres que tú quieres y admiras. Tus números de suerte son el 25, el 7 y el 10. Sagitario, despierta toda esa energía que tanto te caracteriza. Hoy será uno de esos días en que estarás muy callada, muy misteriosa. Esfuérzate por salir de esa situación. Ponte en comunicación con personas positivas que te ayuden a superar rápidamente ese estado de ánimo que nada positivo aporta a tu personalidad. Recuérdalo bien. Hoy, deja la timidez. Llámalo. Búscalo. Y tus números de suerte son el 15, el 48 y el 3. Capricornio, después de más de una decepción amorosa, se renueva tu fe y tu optimismo en asuntos de amor. Las horas de la noche prometen ser muy agradables en el amor, en lo económico, en tu estudio. Es momento de aguantar los gastos lo más que tú puedas y conservar los fondos, pero cuidándote siempre de no caer en la exageración. Tus números de suerte son el 7, el 21 y el 30. Acuario, deja a un lado tus preocupaciones por amor, por dinero, en tu estudio, ya que sorpresivamente te recuperas de lo que tú creías que era imposible. Recuerda, aprende tus lecciones y guarda para los tiempos difíciles. En estos días no has tenido descanso, pero tu cuerpo ahora te pide que te relajes y que te pongas tus energías físicas y emocionales por todo lo alto. Recuerda, recuérdalo bien, descansa, relájate y tus números de suerte son el 30, el 25 y el 2. Pisces, tus buenas amistades jamás te fallarán al momento de pedirle ayuda. Toma las cosas con calma, no lo quiera todo de inmediato, desarrolla paciencia, ya que la vas a necesitar. Delega en tus empleados, en tus compañeros, en tus familiares, para que todo tu trabajo salga bien. Depende de otras personas para poder descansar un poco de las responsabilidades en las que tú te has metido. Hoy es un día para cogerlo de descanso. Y tus números de suerte son el 4, el 34 y el 25. Recuerda que todos los días puede buscar tu horóscopo personal en YouTube, José Canalda. Sígueme, ponlo en tu Facebook y compártelo con tus amigos para que este trabajo llegue a más personas. Hasta mañana, si Dios quiere. Sígueme en WhatsApp 809-671-0012. En Instagram, José Canalda. Hasta mañana.